Vamos a iniciar nuestra excursión. Vamos a salir de Niza, que es un poco caos porque la verdad es que aquí hay mucho tráfico y después subir hay un montón de pueblines. Vamos a tardar un rato. Los franchitos son un poco tostados. Bueno, es que mi familia es francesa. Ah, justamente. Es como lo del brasileño, ¿verdad? Exactamente. Mariano ya está un poco viejecillo, no sabe muy bien la cartera, así que vamos a intentar que vaya a ser último. Sin faltar, soy un año más joven que tú. Efectivamente. Bueno, nos vemos en la primera parada, a ver qué tal nos ha ido. ¡Gracias! El Colterabonet. 2.800 metros, más lo que he subido desde la carretera hasta aquí, hasta el Miradón, que casi he hecho el bofe. Por lo menos hay otros 200 metros, pero merece la pena. Mirad qué pistas más espectaculares. 360 grados de todos los Alpes marítimos. Y encima, sin una gota de nieve. Y encima, sin una gota de nieve. hemos acabado la primera etapa muy bonita por cierto muy larga bueno a mí me habéis visto en lo alto del mirador de col de la boneta a mariano no porque es un vago que no ha querido subir un poco la bota derecha que me aprieta un poquito y no podía subir hasta ahí es un holgazán pero bueno el alcohol de la boneta de espectacular porque es altísimo al final no hay nada de vegetación es como estar en la luna hemos hecho pues una pequeña rutita muy corta un poco sobre todo yo que sabes que no es lo mío y efectivamente y después nada hemos venido hasta la barcelonet hemos seguido subiendo y bajando que todo tipo de curvas unas buenas otras malas lo que hacen sin carril mariano como siempre ganó ser último se está viejo ya tranquilo pero la verdad es que es que muy bien que es lo que más te ha gustado de todo el día y luego me ha gustado mucho la transat la transat me ha gustado pero ahora vamos a la moto estamos hablando del recorrido vale pero es que el recorrido se hace más bonito con un bajo una moto que te gusta que hoy pelota que bien pagado es este mariano que es bien pagado yo no a mí la transat me parece una moto súper cómoda hemos ido tampoco hemos ido nada de prisa hemos ido al trantrán con lo cual la moto la verdad es que se hace un picado y vamos tranquilamente detrás de un coche y nos ha pasado una bmw no era muy nueva de un francés ahí a toda la leche y que es lo que ha hecho mañana que es un picado el hecho irse a poner pero bueno pero pero bien la ruta la verdad es que aquí en los alpes tienes 500 millones de kilómetros para hacer y 500 millones de curvas efectivamente y la transat a mí particularmente el campo me ha parecido blandita pero bueno la moto la verdad es que súper cómoda yo voy con maletas y con un baúl espero probarlo otra vez el campo porque no si fui capaz de quitarlo en contra de tracción completo cuando aceleraba ya me han enseñado cómo se quita y ya no me va a fallar bueno ya ver si tú bueno vamos ya nos vamos a ir a la siguiente tapa si vamos a dejar algo para luego porque si no lo vamos a aburrir efectivamente y además que me cuente algo luis que es el que sabe la verdad hasta luego amigos y 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 pero sí que os explicaré que esta mañana hemos salido de la zona de barcelónet dormimos en la estación de esquina y se llama para loop y enseguida hemos nombrado el colde bars que aquí es bajito son 2200 2300 metros aquí se considera bajito porque los puertos son de 2600 para arriba estamos en el año ahí ¿Tú puedes respirar bien o no, aquí? Seitenta, seitenta. Sí, las fosas no salen las tengo amplias. Entonces, como veis, es un paso fronterizo, el primero de los dos que vamos a hacer. Esta tarde, completando la etapa, después de una sucesión de puertos muy chulos, como el Champaire, el Fauniera, y de cruzar la zona de Binadio, es una zona en la provincia de Cuneo, en Italia, volveremos a entrar en Francia por el Col de la Lombarda y acabaremos en la zona de Isola y de nuevo estaremos en San Etienne de Tiné, en los alrededores, donde inició la etapa dura de ayer, la primera. Este chico es una enciclopedia de los Ángeles. ¿Es de la Lombarda? ¿Es de color morado? No es de color con Lombarda, aunque lo parezca por el nombre. Es un territorio militar que es un antiguo paso fronterizo y se utiliza muy poco. Básicamente lo que ves ahí son ciclistas y motores. Somos enfermos de los Ángeles, claro. En el que dé prisa habla y se confunde. Y os tengo que decir otra cosa, queridos amigos. Parezco más bajito como yo estoy en la parte de abajo de la puesta. Estos están en la parte alta. Yo soy el más alto de los tres. A mí me han dejado el sitio bueno por ser el invitado. Bueno, pues nos volvemos a venir un rato. Hasta luego. Hasta ahora. Estamos llegando al final de la segunda etapa. De la segunda jornada, macho, de este apasionante viaje por los Alpes. Efectivamente. Hemos, desde la última vez que estuvimos charlando, ¿verdad, Mariano? Hemos cruzado a Italia. Hemos hecho un par de puertos. Ahora estamos en el Col de Fauniera. Que la verdad es que para llegar aquí es un cristo, ¿eh? Sí, sí, nos ha costado, nos ha costado un esfuerzo y unas carreteritas que algunas eran caminos. Sí, sí, bueno, hay unas carreteras estrechas, llenas de baches, con grava. O sea, aquí desde luego con una CBR 1000 no te vienes, ¿no? No, pero con la Tansa lo hemos disfrutado. No, sí, la verdad es que con la Tansa lo hemos disfrutado. Por eso que yo llevo la de maletas, la de estos, porque Mariano ha cogido la que no tiene nada. Claro, porque si te llevaban maletas, pues mis cosas las puedes llevar tú. Efectivamente, así. Pero bueno, un sitio también, igual que los demás, espectacular. Estamos a 2.400 y pico metros y se ven un día extraordinario. Es que se ve prácticamente hasta la marmulada desde aquí. Y después, un detalle de este puerto, Mariano, que tú ves que eres un ciclista apasionado. Que está el pirata. Hay un monumento y una estatua del pirata de nuestro amigo Pantani. Sabéis, tristemente desaparecido, pero que en Italia es un ídolo de multitudes. Y aquí tiene su referencia con esta estatua. No sé si se la... Sí, ahora nuestro maravilloso cámara hace un paneo y la enseñamos. Así que... Ahora, subir en bicicleta con esto, con los agujeros que tiene. Sí, no sé si hemos subido con el motor. Con un mountain bike, por lo menos, ¿no? Sí, ya nos costaba con el motor. Imagínate en bicicleta. Yo me he quedado con el culo plano. Sí, sí. Ha sido una ascensión, una ascensión muy bonita, pero la verdad es que es para echarle ganas y esfuerzo en bicicleta. Sí, pues nada, nosotros hasta dentro de unos minutos, pero en realidad para nosotros es hasta mañana. Hasta mañana. Hasta un ratito. Este día de excursión por los Alpes, Mariano, ya nos queda menos. Pues hoy va a ser una cosa un poco más suavecita, ¿no? Sí, sí, ayer fue una excursionaza, ¿eh? Sí, sí, ayer nos metimos una panzada. Llegamos a las 11 de la noche al hotel. Sí, sí. Y ya salimos a las 8 de la mañana. Sí, desde Monumento de Pantaní hasta que volvimos a bajar, nos hicimos otros tres o cuatro puertos. Y como 7 millones de curvas. Más o menos, y encima algunas de noche. La verdad es que es maravilloso, ¿verdad? Sí, 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 fantástico. Mariano es que está viejo, ya no le gusta. A Mariano le tienes que dejar montar el moto un par de horas. Si llegué casi sin despeinarme, si se me hizo corto. Sí, sí, no se despeinó, eso os lo puedo asegurar. Yo un pelín, pero solo la parte de la raya. Bueno, oye, al grano, que es que... Al grano, hoy nos vamos a ir. Ahora, dentro de un rato, bueno, nosotros dentro de algunas horas, nos vemos en el Turiní, que es uno de los puertos míticos del Rally de Montegarro. Hoy vamos a hacer un montón de etapas del Rally de Montegarro, que es de coches, de moto se puede hacer Rally, ¿no? También, sí, sí. Venga, y además vamos a disfrutarlo con vosotros, amigos. Rally de Montegarro al final de nuestro viaje. No estamos todavía en Niza, estamos en el Col de Turiní. Sí, como diría el cerdito porqui, lástima que terminó. Efectivamente. Este sitio, la verdad, es que para las motos no tiene mucho aquel, pero para los coches es la leche, ¿no? Sí, sí, bueno, este es el sitio mítico del Rally de Montegarro. Sí, sí, estamos. Aquí nuestro Antonio Zanini, no sé si alguien lo recordará, y espero que sí, hizo aquí diabluras. Sí, bueno, estamos aquí, los bares, evidentemente, están todos llenos de chapitas, de fotos, pero todo de coches, ¿eh? Pero la verdad es que hay muchas cosas de coches, pero aquí lo único que hay son motos. Sí, 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 sí. Nos hemos encontrado un montón de ellas. Yo ya me cansaba de saludar, tenía los dedos ya de, digo, solo conduzco con una mano. Sí, sí. Ya más o menos os contaremos el recorrido, porque ahora va a venir Luis a echarnos una mano, que nosotros tenemos muy mala memoria. Sí, son los años ya, Pedro. Exactamente, los años. Y bueno, el resumen es que la verdad, con unos días que flipas. Hemos tenido una suerte, porque en Madrid estaban cayendo chuzos de punta, y aquí queríamos que nos íbamos a empapar y a pelar de frío. Sí. Y es que yo casi tenía que desabrocharme la chaqueta. Ya te digo, encima casi 3.000 metros, es que ni una en nupe. Sí. Pero bueno, debe ser lo del cambio climático. Creo que lo han contratado, la agencia es muy buena, ¿eh? Creo que lo han contratado este amigo nuestro, el Luis Morales. El Luis Morales este. Ya todo contratado. Sí, se organiza viajes por aquí, ¿no? Sí, sí, se organiza viajes, además estupendos. Bueno, ya tenemos un vídeo hecho sobre la Transal con todos sus detalles y cómo va, pero en general, la moto para el recorrido que hemos hecho, que son curvas, curvas, y más curvas, subir y bajar, ¿qué te ha parecido? Es que es lo que hablábamos un poco ayer por la tarde, Pepe. A mí sobre todo esta moto me ha parecido que es una moto armoniosa, o sea, tiene armonía entre todos sus componentes. Es una moto que va bien en casi todos los sitios, no destaca especialmente en nada, pero todo lo hace bien. Es una moto dispuesta a cualquier reto que le plantes y siempre te va a dar la cara y siempre va a portarse bien y de manera agradable. Es una moto muy amistosa. Sí, a mí lo que me ha parecido, lo que dices tú, la verdad es que no es una moto que sea nada radical, pero cuando te tienes que hacer, a lo mejor, 400 o 500 kilómetros diarios, que no los hemos hecho nosotros tampoco, pero entre curvas cerradas para uno para el otro, pues la verdad es que se agradece pues una moto cómoda que se va viendo... No te cansa. El cambio con el shifter va muy bien. Y no olvidemos también que el motor ya tiene 92 caballos, porque claro... No, no, la moto corre. La transa anterior, las 700 que presentaron aquí en el 2008, que tú y yo estuvimos en la presentación esa, era una moto que daba 50 y tantos caballos, y esta tiene 92. O sea que cuando la aprietas las clavijas, ojo. Sí, y vibraba, y esta moto no vibra y tal. Yo he hecho todo el recorrido con las maletas, con el baúl más o menos lleno. Le he intentado a Mariano que su moto me la dejase alguna vez, pero no ha habido manera. No, no, no he querido, no he querido. No ha querido, pero... La mía iba sin maletas, sin maletas y sin nada. Pesaba menos y a mí me gustan más las motos que pesan poco y que se manejan con más agilidad. Yo la llevaba, como habéis visto, a full de accesorios y con 25 kilos más. Pero no pasa nada. La verdad es que Mariano no ha tenido narices de levantarme nada más que una vez. Y porque lo he dejado ahí acelerando. Es que si no... Por la falta de peso. Solo por motor. Exactamente, por motor y peso. Bueno, pues entonces, básicamente, ¿cómo era lo del cerdito? Joder, amigo Corgi, lástima que termino el festival de hoy. Bueno, el de hoy y el de este viaje. Pero de todas maneras, como nosotros no nos enteramos muy bien ni por dónde vamos ni qué es lo que hacemos... Somos como un par de maletas. Efectivamente, que nuestro amigo Luis venga y nos cuente más o menos qué es lo que hemos hecho hoy. Ven para acá, Morales. Vamos para acá. Un saludo. No es verdad. Se enteran de por dónde pasan, desde luego. Doy fe. Oye, ¿qué quiero decir? De aquí ya Niza, ¿no? De aquí vamos a ir hasta Niza. Estamos en la cima del Túniní, como bien habéis explicado. Hemos estado recorriendo hoy todo el trayecto entre la zona de San Etienne de Tine, que era donde dormíamos. Nos hemos desplazado por los puertos de la Colmian, que es una estación de esquí que tiene unos puertos muy bonitos alrededor. Hemos hecho los tramos de la Bolembe Subí, que ya son tramos que pertenecen al Rally Montecarlo. Hemos subido al Turimí y ahora nos queda tomar dirección sur para ir hacia Niza, pero no vamos a hacerlo por la parte fácil, desde luego. Una vez lleguemos a una población que se llama Sopel, nos desviaremos a la derecha. ¿Otro puertecito? Otro puertecito, pero este tiene sorpresa final. ¿Conturnantes de 360 grados? Tiene unas míticas horquillas que son las que todo el bante de Rally reconoce por las vistas en las que los coches de grupo, quienes hemos visto incluso los grupo A y los grupo B, se nos caen las lagrimillas de ver que los coches van completamente de lado en ellas. Una sucesión de curvas una tras otra. ¿Y qué llaman hacer lo mismo con la trasera? Pues venga, así es verdad. Solo un apunte, Mariano. Si haces una curva de 360 grados es porque has hecho un trompo y te has quedado en el mismo sitio. Es que lo haces así. Ya, ya, bueno, bueno. Bueno, y una vez que hagamos eso nos vamos al hotel. Exactamente. Una vez completemos ese tramo descenderemos hasta Niza y nos queda cruzar otra vez el caótico... El atascazo. Exacto, el caótico proceso de entrar en la ciudad, llegar al hotel y el merecido descanso. Bueno, pues entonces esto sí que se ha acabado, ¿no? Así que, desde luego. Hasta la próxima vez ¿dónde nos vamos? A Los Alpes ya está hecho. ¿A dónde nos vamos? ¿A Los Cárpatos? Onda, manda, donde quiera. ¿Dónde nos llevamos? Vamos a la regla dentro de Mongolia. Joder, bueno, pues nos vemos en Mongolia. ¿Lo propondremos? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.